Estimados estudiantes del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, vamos a dar inicio con nuestra clase del curso de biología. Bien, esta semana en el curso de biología vamos a hablar del aparato excretor, bueno, también conocido en este caso como el aparato urinario, ¿no? En el caso de nosotros los seres humanos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Bien, lo primero que tenemos que hablar del aparato excretor humano es que son el conjunto de órganos que van a permitir la excreción o expulsión de sustancias de desecho del cuerpo humano. Y en realidad van a haber varias formas de poder hacer esta liberación o expulsión de desechos del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, a través de los pulmones podemos eliminar el CO2 o dióxido de carbono, que sería un desecho celular que es llevado a la sangre y nuestra sangre lo transporta hasta nuestros pulmones para que luego estos puedan expulsarlos al exterior de nuestro cuerpo. También podríamos hablar de la piel que a través del sudor nos permite expulsar cierta cantidad de toxinas y que también sería un mecanismo de excreción, ¿no? Los intestinos gruesos, bueno, que almacenan todos los restos de nuestro proceso de digestión formando las heces fecales que también las vamos a expulsar y desechar del cuerpo. Y el sistema o aparato urinario que se encarga de filtrar la sangre para poder eliminar todas las sustancias de desecho de la sangre y formar justamente la orina y esta orina expulsarla del cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya conociendo y teniendo en cuenta el conjunto de este aparato excretor, ahora sí vamos a entrar dentro de lo que es específicamente el aparato urinario. Cuando hablamos del aparato urinario decimos que es el conjunto de órganos que se encarga de la eliminación de catabolitos o desechos de la sangre mediante procesos como la diálisis, formando de esta manera la orina, la cual es conducida para ser evacuada hacia el exterior del cuerpo. Este aparato urinario también regula la composición y el volumen de los líquidos corporales mediante el ajuste constante urinario. Incluye a los riñones y a las denominadas vías urinarias. También diríamos que este sistema o aparato urinario pues cumple las siguientes funciones. Forma la orina, limpia la sangre y la eliminación de los desechos, mantiene la composición química de la sangre y también nos permite tener un equilibrio de agua. Este sistema urinario también dice que los desechos que elimina este sistema urinario principalmente son la uria, producida por el desdoblamiento de algunos aminoácidos que son la unidad de las proteínas que consumimos en nuestra alimentación. También ayuda a eliminar el exceso de agua, ciertas vitaminas y sustancias que ya no están, no tienen mayor función en el cuerpo, igual que los medicamentos. Entonces esos serían los desechos que nos permite eliminar el sistema urinario. Su fisiología o funcionamiento. Bueno, va a seguir la secuencia de pasos donde primero dice se filtra la sangre o el líquido intersticial eliminando el agua y las pequeñas moléculas disueltas. Segundo paso, se reabsorben algunos nutrientes que pudieron haber sido filtrados pero que siguen teniendo alguna función dentro del organismo. El exceso de agua, nutrimientos y desechos ya se excretan del cuerpo, se expulsan hacia fuera del cuerpo, ¿cierto? A través de la micción, ¿no? Y seguimos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, se digieren las proteínas de los alimentos. Cuando esas proteínas de los alimentos se rompen a sus partes más pequeñas, pues encontramos los aminoácidos que son llevados y transportados hacia la célula. Ahora, las células producen aminoácidos, ¿no? O con estos aminoácidos, el cual es transportado hacia el hígado. Ahora, entonces de estos aminoácidos que va a tomar las células para poder realizar procesos de nutrición y formación de nuevas proteínas, pues se produce el amoníaco. Ese amoníaco es llevado hacia el hígado. El hígado convierte el amoníaco en urea. Luego, esa urea es transportada hasta los riñones y los riñones, la urea es filtrada para luego convertirse en orina, que luego tendremos que expulsar. Aquí vemos todas las estructuras que conformarán parte de lo que viene a ser este denominado aparato urinario, formado fundamentalmente por los riñones y las vías urinarias, como en este caso, pues los ureteres, la vejiga, la uretra, que vamos a ir conociendo poco a poco. Este sería en el caso de una dama, ¿no? Vemos que va a haber algunas diferencias entre el aparato urinario del varón y el aparato urinario de las damas. Empecemos con el riñón. Podemos decir que el riñón tiene forma de frijol o de guisante. Tiene un color rojo pardo vinoso. Llega a pesar de 150 gramos en el varón y 135 gramos aproximadamente en la mujer. Su tamaño sería de 12 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor o espesor. El riñón izquierdo es algo más largo y más grande que el derecho. ¿Por qué? Inclusive diríamos que este riñón izquierdo está un poquito más hacia arriba, mientras que el derecho está un poquito más hacia abajo, como se puede ver en la imagen. Esto es debido a que al lado derecho está nuestro hígado. Por encima del riñón y este ocupa un gran espacio. Entonces, para que no se estorbe, pues ese riñón es un poquito más pequeño y un poquito más hacia abajo, como podemos observar en la imagen. ¿No? O está puesto un poco más hacia abajo. Listo. Aquí vemos las estructuras del riñón. Veríamos que está formado por la corteza renal, que sería la capa externa del riñón, que envuelve y lo protege. En la parte del medio está la médula renal. Esa médula renal también sería la parte interna de las denominadas pirámides de Malpilli, que son unas especies de conos que se forman en el interior de nuestros riñones, como podemos observar claramente en la imagen. También diríamos que en este caso, pues, llegan estructuras como la arteria renal, la vena renal, que se van a ramificar y van a ir convirtiéndose en vasos cada vez más pequeños, como podemos observar. Ahora, esos vasos sanguíneos que se van ramificando y se haciendo cada vez más delgaditos, llegan a comunicarse y conectarse de manera directa con el nefrón, también conocida como nefrona. Y estos nefrones vienen a ser las unidades anatómicas y funcionales de los riñones. Estas pequeñas estructuras denominadas nefrones son las que se encargarán justamente de realizar procesos como la filtración de la sangre para poder liberarla de sus desechos y formar la denominada orina, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más específicamente de lo que vendrían a ser estos nefrones, ¿no? Aquí vemos una imagen de lo que vendría a ser el nefrón. Podríamos mencionar que en este caso, pues, este nefrón puede estar constituido por las siguientes estructuras. Vemos que tiene una cápsula de Bohman. Aquí vemos la ramificación más delgada y pequeña de lo que vendría a ser los conductos sanguíneos, como en este caso, pues, las arteriolas, que van a formar una estructura en especie de malla que se va a llamar glomérulo. Y este glomérulo se encuentra en el interior de la denominada cápsula de Bohman. Este glomérulo es importante porque está filtrándose aquí, pues, todos los desechos de la sangre y esos son vertidos en la cápsula de Bohman. Luego, esa cápsula de Bohman que recibe los desechos filtrados en el glomérulo, pues, se comunica con lo que se viene a ser conocido con el nombre del túbulo contorneado proximal. Se le llama proximal porque es el que está más junto a lo que vendría a ser la cápsula de Bohman. Ahora, este túbulo contorneado proximal, pues, se va a comunicar con una porción más delgada. Como podemos ver aquí, es una tubería más delgada que se va a denominar asa de Hengle. Y esa asa de Hengle, a su vez, se estaría comunicando con lo que va a venir a ser, en este caso, la denominada, en este caso, túbulo contorneado proximal. Que, como vemos acá, está siguiendo este camino y finalmente se va a llegar a conectar con el denominado ducto colector. ¿Ya? Entonces, esto sería la estructura del nefrón. Para poder entenderlo un poco más sencillo, vamos a ver acá, ya pues, este, no tan enredado, sino un poco más sencillo. Acá estaría la cápsula de Bohman, el glomérulo, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Hengle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Ahora, ¿qué ocurre en este nefrón? Pues, van a ocurrir los siguientes procesos. Entonces, el primer proceso sería la filtración. El agua y los nutrimientos y los desechos se filtran a los capilares glomerulares a la cápsula de Bohman. Entonces, de estos capilares glomerulares, todos los desechos se van hacia la cápsula de Bohman. Luego, empezarán a recorrer los distintos conductos que vemos a continuación. El segundo paso, la reabsorción tubular. En el túbulo proximal, casi todo el agua y los nutrimientos se reabsorben a la sangre. O sea, todos esos desechos que eran vertidos aquí, hay algunos que todavía de repente podrían tener alguna funcionalidad para nuestro organismo. Entonces, se reabsorben y regresan hacia los conductos sanguíneos, ¿no? Para conformar parte de la sangre. ¿Dónde ocurre este proceso? Eso, pues ocurre en el túbulo contorneado proximal, como podemos ver. Luego, pasamos al tercer paso que sería la secreción tubular. La secreción tubular en el túbulo contorneado distal, los desechos adicionales son secretados activamente desde la sangre hacia el túbulo. Muchas veces suele ocurrir que en la sangre a veces también se quedan algunas sustancias de desecho que por ahí no habían sido filtradas en un inicio. Entonces, acá se corrige. Este túbulo distal, ¿no? Se vuelve permeable y permite, pues, que muchos desechos que venían con la sangre vuelvan e ingresen hacia el túbulo distal para luego ser eliminados. Finalmente, todo desemboca en el conducto colector y en este conducto colector se da el cuarto proceso que sería la concentración. En el conducto colector pasa más agua a la sangre y de modo que la orina esté más concentrada que la sangre. Entonces, en este conducto colector muchas veces el agua que todavía queda restante pasa hacia la sangre y se produce una concentración de la orina. Muy bien. Entonces, esos serían los procesos que están realizando estos nefrones, ¿no? Que son las unidades funcionales y anatómicas del riñón. Aquí vemos también una imagen. Ahí está la cápsula de Bohman, el glumérulo, conducto... Este... Túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el conducto colector. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo dice, cuando el calor provoca la pérdida de agua y la deshidratación, los receptores del hipotálamo que se encuentran en la base de nuestro cerebro detectan el bajo contenido de agua en la sangre y lo comunican a la hipófisis posterior. Luego, esa hipófisis que también está ahí en la base del cerebro libera una hormona que se llama ADH, también conocida como hormona antidiurética. Esa ADH viaja hasta los riñones, para ser más específicos, hasta los nefrones y el ADH incrementa la permeabilidad del túbulo distal y el conducto colector, lo que permite que se reabsorba más agua hacia la sangre. Entonces, toda esa orina, si estamos en un proceso de deshidratación, reabsorbe todo el agua y la orina queda cada vez más, más y más pura, más en color amarillento y con un olor muy característico al de la urea. No, gracias a esta hormona denominada ADH. Luego, el agua es retenida en el cuerpo y se produce una orina más concentrada, ¿ves? Ese sería un ejemplo de cómo funciona también un poquito nuestro aparato urinario. Ahora, nos toca hablar de las vías urinarias, donde primero encontraríamos a los cálices renales. Estos cálices renales, bueno, son las desembocaduras de las denominadas pirámides de Malpighi, ¿no? Que en su interior está la médula renal y en esas médulas renales encontramos, pues, a los denominados nefrones, ¿no? Que, pues, desembocaban en los conductos colectores y al final todos esos conductos colectores van a, en este caso, pues, desembocar en las cálices renales. Hay dos tipos de cálices, los cálices menores, que habrá un total de 8 a 12, que son estas pequeñas estructuras que van a desembocar exactamente de lo que vienen a ser las pirámides de Malpighi. Como podemos ver, ¿no? No te olvides que en el interior de las pirámides de Malpighi están las médulas renales que contienen a los nefrones. Entonces, toda la orina filtrada en el nefron va a desembocar en los cálices renales, que pueden haber de 8 a 12. Luego estos, pues, desembocan en esta estructura ya más ancha, que serían los cálices mayores. Los cálices mayores dentro de nuestro riñón pueden ver de 3 a 4. Estas, a su vez, se unen formando la denominada pelvis renal. El cálice mayor con este otro cálice mayor y este otro cálice mayor se han unido y han formado la denominada pelvis renal. ¿Qué es la pelvis renal? Son estructuras huecas con forma de embudo que salen por el hilo renal y se continúan con los uréteres. Entonces, estos salen por esta estructura que es el hilo renal, que también es la misma parte por donde ingresan las venas y arterias a nuestros riñones. Y estas se comunican y forman los denominados uréteres. Ahora, estos uréteres, pues, son tubos que conducen la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Tienen una longitud de 26 a 28 centímetros, como podemos ver. Justamente llevan toda la orina hasta lo que viene a ser la vejiga, ¿no? ¿Qué podemos decir de la vejiga? Que es un órgano muscular hueco. Almacena la orina atraída a través de los uréteres y evacúa a través de la uretra. Sus dimensiones son 12 centímetros de largo por 9 de ancho y 6 de espesor o grosor. Tiene una capacidad de 700 a 800 mililitros, que sería la máxima capacidad que podría almacenar de orina la vejiga. Y una capacidad funcional de 400 mililitros. Bueno, en este caso, dice que cuando ya llegan los 400 mililitros, su capacidad funcional ya nos da ganas de ir a mixionar. Pero muchas veces, cuando solemos aguantarnos, pues, se va almacenando más orina y llega, pues, a su capacidad máxima, que podrían ser los 800 mililitros. También, en lo que viene a ser la vejiga, podemos encontrar el trigono vesical, ¿no? También se conoce como trigono de leagitud. Ese trigono vesical o trigono de leagitud, pues, es formado por la llegada de las uréteres y la salida de la uretra, formando una especie de triángulo o trigono. Por eso se le denomina así el trigono vesical, la llegada de las uréteres y la salida de la uretra, como podemos observar. Finalmente, hablaríamos de la uretra. Bueno, en el caso del varón es mucho más largo que en el caso de la mujer. Dice que esta uretra, al inicio de la uretra, se localiza el primer esfínter. Bueno, el esfínter es esa válvula que permite abrir y cerrar para la liberación de la orina. Entonces, al inicio de la uretra se encuentra este primer esfínter, que es un esfínter involuntario. No lo controlamos nosotros, lo controla nuestro sistema nervioso, autónomo, vegetativo. Entonces, cuando ese esfínter está cerrado bien, compacto, no sale absolutamente nada de nuestras vías urinarias. ¿De acuerdo? Además, a unos 7 centímetros desde el inicio se encuentra el segundo esfínter, que es un esfínter externo. En cambio, este sí es voluntario. Con este es con el que nos aguantamos de ir a miccionar. ¿Ven? Ahora, este no es completamente, pues, cerrado como el otro que sí era voluntario. Ya. Ahora, del inicio se encuentra el esfínter externo de la uretra, que es voluntario, ¿no? A 7 centímetros del inicio. La uretra masculina llega a medir de 20 a... de 16 a 20 centímetros de longitud y tiene una función urinaria, así como una función eyaculatoria del aparato reproductor, ¿no? Mientras que la uretra femenina solo mide aproximadamente 4 centímetros y presenta solo una función urinaria. Entonces, ahí está la uretra masculina, que llega a medir de 16 a 20 centímetros, cumpliendo doble función, urinaria y reproductiva. En cambio, la uretra femenina solo llega a medir 4 centímetros y, más que otra cosa, cumple una función netamente urinaria. Listo. Muy bien. De esta forma, hubiéramos concluido con la parte de la teoría. Ahora nos toca resolver y desarrollar lo que vendría a ser la práctica. Primero, ¿qué es el aparato excretor? Sería el conjunto de órganos encargados de la eliminación de desechos de nuestro organismo, ¿no? Conjunto de órganos encargados de la eliminación de desechos en nuestro organismo. Dos, ¿cuáles son los componentes de las vías urinarias? Bueno, cuando hablamos de estos componentes de las vías urinarias, tendríamos que decir que son los cálices renales, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Estos serían los componentes de las vías urinarias. A ver, dice, relaciones. Biurinaria. A ver, la biurinaria, ¿no? ¿Qué cosas vendrían a ser en este caso? Pues el uréter es una biurinaria. A iría al final. Riñón. El riñón tiene forma de frejol. La B iría acá. El nefrón. Unidad anatómica y funcional. La C iría acá. Y glomérulo renal. Está formado por los capilares sanguíneos. La D. Entonces sería D, C, B, A. Listo. Relaciones mediante flechas. Cálices menores, ¿qué son? Vías urinarias. Uretra, ¿qué es? Vías urinarias. Corpúsculo renal, A, forma parte del nefrón. A, se déjenle, forma parte del nefrón. Entonces, cálices menores y uretra, con vías urinarias. Corpúsculo renal y A, se déjenle, con nefrón. Complete el mapa conceptual. A ver, ¿qué es el nefrón? Pues es la, en este caso, diríamos que es la unidad anatómica y funcional de los riñones, ¿no? Unidad anatómica y funcional de los riñones. Partes. Bueno, pues podemos encontrar al glomérulo, a la cápsula de Bohman, ¿no? El asa de Henle y los túbulos distal y proximal. Túbulos distal y proximal. Ya está. Complete el mapa conceptual. El aparato excretor. Bueno, acá debería ser aparato urinario y para poner los componentes, acá sería el riñón y vías urinarias. Ya, riñón y vías urinarias. Siguiente. Nos dice, complete en base a las palabras, ¿no? El aparato urinario. A ver, acá te ayudo, rapidito. El riñón. Sus partes internas vendrían a ser pirámide renal, corpúsculo renal y columna de Bertín. Ya está. Vas a estar subrayando. Entonces, ahí está. Acá subrayaríamos. Entonces, lo que vendría a ser el riñón, pirámide renal, corpúsculo renal y columna de Bertín. Ya está. Por acá, vías urinarias. Ya está. Vías urinarias tachamos. Luego sería acá. Cálisis menores, cálisis mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Vía estaría todas las palabras. Cálisis menores, cálisis mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Y ahí ya estaría completado nuestro cuadrito. Completo el cuadro de la fisiología renal. A ver, cuando hablamos de esta fisiología renal, ¿qué podríamos decir? ¿No? Del riñón. Bueno, pues el riñón, ¿cuáles son sus funciones? A ver, bueno, podríamos decir que es la filtración de los desechos, ¿no? La filtración de los desechos. También cumple funciones como, por ejemplo, la formación de la orina, ¿no? Formación de la orina. Y expulsión de los desechos. Ya está, las tres funciones. Nueve. Completa la oración según el medio interno orina nefrón. A ver. Dice, los nefrones son considerados como la unidad anatómica funcional del riñón y se encargan de formar a la orina con la finalidad de mantener el equilibrio de los componentes del medio interno. Entonces, ya sabes, ¿ah? Los nefrones son considerados la unidad anatómica funcional que se encarga de formar la orina con la finalidad de mantener el equilibrio de los componentes del medio interno. Ya está. Trece. A ver, nos pasamos a la trece. El riñón de las aves recibe el nombre, bueno, en este caso dices un ave muy, unas riñones muy evolucionados y esos riñones muy evolucionados se llaman metanefros. El medio evolucionado mesonefros y el poco evolucionado pronefros. ¿Ya? Entonces, las aves tienen igual que nosotros los mamíferos metanefros. Catorce. Unidad o es un animal urotélico. Bueno, los urotélicos habitualmente que defecan o, bueno, expulsan en su orina el ácido úrico vienen a ser las aves, ¿no? Como el pato, por ejemplo. La alternativa D. Diez. Marque, ¿verdad o falsedad? El riñón regula el medio externo. Falso. Regula el medio interno, ¿sí o no? El medio interno es la sustancia extracelular. Sí, la sustancia de entre células o intersticiales, también conocida como intersticiales, el medio interno. El riñón produce eritropoyetina. Sí, es una hormona producida por el riñón que permite la formación de nuevos glóbulos rojos. Falso, ¿verdad? Verdad. El órgano excretor de los insectos se llama túbulos de malpilli. Alternativa C. Vía urinaria de los peces. Bueno, en este caso los peces tienen un mesonefro y ellos van a tener lo que se le conoce como el canal de wolf. Si así se van a denominar o considerar sus vías urinarias. Alternativa B. 15. Son componentes del aparato yuxtaglomerular. Células de polquiesen, mácula densa, células yuxtaglomerulares, podocitos, todas las anteriores. Alternativa E. 16. El aparato yuxtaglomerular. Bueno, es todo el espacio intermedio que hay entre los glomérulos, donde hay muchos tipos de células que inclusive fabrican hormonas como la eritropoyetina. Y todas estas forman parte de él. 16. El último segmento de la nefrona y está junto al corpúsculo de malpilli. Bueno, en este caso pues estaríamos hablando de lo que viene a ser el último segmento de la nefrona y está junto al corpúsculo de la malpilli. Estaríamos hablando del conducto colector de primera orden alternativa C. Muy bien, de esta manera hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Espero que presten atención al video. Muy bien, nos vemos, cuídense mucho mis estimados estudiantes.